Esta sección llega a ustedes gracias a RBO IPS, Laboratorio Clínico. Somos el Laboratorio de la Avenida. La anemia es una afección en la que la sangre no cuenta con suficientes glóbulos rojos sanos, siendo la deficiencia de hierro la causa más común. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se ha convertido en un problema de salud pública que afecta a adultos y niños. La pediatra Diana Ospino nos da a conocer las alarmantes cifras en Colombia y los síntomas para identificarla a tiempo. Existen en Colombia datos de la última encuesta nutricional en salud, en la cual identificó que uno de cada dos niños al llegar al año de edad tiene anemia. Una de cada cinco mujeres embarazadas tiene anemia. Y uno de cada cuatro niños antes de los cinco años de edad en la etapa preescolar tiene anemia. Los síntomas de anemia son muy variados. Existen pacientes que pueden tener deterioro en su crecimiento, infecciones a repetición, pueden tener retraso del desarrollo también. La hemoglobina es muy importante en el desarrollo cognitivo del niño. Es fundamental para la concentración y también para la memoria. Entre las distintas causas de anemia en la población infantil se encuentran los partos prematuros o embarazos gemelares. Tenemos desde el periodo prenatal, como por ejemplo en aquellos niños que nacen prematuros antes de tiempo o aquellos que son producto de embarazos gemelares, por ejemplo. Estos pacientes tienen mayor riesgo porque las reservas de hierro en su sangre son transferidas desde la madre hasta el bebé en el último trimestre del embarazo. Además, las niñas que se encuentran en su etapa de desarrollo también pueden ser propensas a desencadenar esta afección. Aquellas que están en la etapa prepuberal o antes del desarrollo, que tienen un crecimiento también muy rápido, son pacientes que son propensas también para desencadenar anemia. Así como aquellas niñas o adolescentes que ya tienen su menstruación y que tienen desarreglos menstruales con muchas menstruaciones, también pueden desenvolver anemia a futuro. Alimentos como las carnes rojas, pescados, vegetales de hojas verdes, frutos secos, vitamina C, entre otros, son fuentes importantes de hierro que le ayudarán a tener una alimentación balanceada y por ende a prevenir o mitigar la aparición de la anemia. Esta sección llegó a ustedes gracias a RBO IPS Laboratorio Clínico. Somos el Laboratorio de la Avenida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!